Saludos, jugadores. Cuando un juego se publica es propiedad de la editora. El analista Michael Pachuter, una de las voces más conocidas y polémicas de la industria del videojuego, ha emitido un mensaje a través de su Pachuter Factor. Ante las insistentes cuestiones sobre cómo pudo Konami, desde un punto de vista legal, prohibir a Hideo Kojima asistir a los Game Awards. Legalmente cuando un videojuego se publica, el título le pertenece a la editora, declaró Pachuter, para explicar que el premio que recibió el título en la categoría de juego de acciones para Konami y no para Hideo Kojima. Si, en cambio, el galardón hubiera sido para el mejor director, entonces la compañía nipona no hubiera podido impedir al creativo nipón presentarse en el evento. Eso sí, el analista coincide con la impresión general de que Konami cometió un error y que ha generado profundas antipatías al impedirle al legendario, ideólogo de la saga al recibir el reconocimiento del público. Por otra parte, uno de los más recientes en opinar sobre el tema ha sido el expresidente de Square Enix, Yoichi Wada, quien a su parecer considera que el trato que le está dando la compañía al creador de Metal Gear es de lo más cruel que puede haber. Para el ex directivo y desde su punto de vista como ejecutivo, el hecho de que Kojima no asistiera a los Game Awards por una prohibición directa de Konami, refleja de manera clara muchas de las carencias con las que cuenta la compañía. Por mencionar a algunas de ellas, se encuentran la falta de liderazgo, empatía y hasta de capacidad de dirigencia. Eso sin mencionar la falta de pacto. Si los rumores terminan por ser ciertos, Kojima no dará ninguna declaración sobre el tema de su rumorada salida de Konami sino hasta enero, mes en el cual habría concluido un acuerdo en la cual el creativo aceptaba no hablar sobre el conflicto sino hasta ese entonces. Y pues bien, nos vemos, jugadores.